Hola Doc, al tener bracket se acumula más o menos sarro, asumiendo que hay una buena higiene oral. Y además Brenda Calderón pregunta, Doc buenas noches, me gustaría saber cómo evitar el sarro con los brackets. Me río porque es que hay varios pacientes que me dicen hay algo que sustituya el hilo dental. Y si es por lo económico menos. O sea, el hecho de que tengas una ortodoncia para atología en la boca, pues sí complica el tema de la higiene. Entonces es mucho más probable que acumules cálculo dental. El tema está en la técnica de cepillado. Cuando se coloca la ortodoncia, pues se le hace una limpieza previa. Yo le doy la técnica de cepillado y le pido que cuando vaya a colocarse la ortodoncia, que vuelva a pedir cita conmigo. Para modificarle la técnica cuando ya tiene ortodoncia, porque cambia un poco. El hilo cambia, incluso es otro tipo de hilo que tienes que utilizar. ¿Cómo se llama? Hay el super floss. ¿De oral B? De oral B, el de ortodoncia de gum. Son los que he visto en el mercado que tienen esa punta de plástico. ¿Cómo se llaman los que vienen solitos? Ah, los enhebradores, que si ya tienes hilo en la casa, te compras un enhebrador, que es como decir una aguja de plástico grande con el hoyo mucho más grande, que no tienes que estar atinando para meter el hilo. Es algo similar, es como ese enhebrador, pero de plástico. Y la marca gum también lo vende. Entonces yo le digo, bueno, para que no gastes en otro hilo y acabes el que tienes en la casa, cómprate los enhebradores y les digo cómo tiene que ser la técnica, porque estamos acostumbrados de meter el hilo desde arriba, pero acuérdate que ya tienes un arco, ya no puedes. Entonces, se vuelve un poco más tediosa la limpieza, porque lo tienes que hacer por partes. Sí, creo que todos sabemos. Por debajo del bracket, por encima del bracket, hacia los lados. Y los que no lo saben, pues lo van a escuchar ahora, que el bracket es un retentor mayor de sarro y de comida y de restos, porque evidentemente es un agente externo, ¿no? Sí, es una superficie irregular, que pues si no limpias bien, se te va y pues siempre comemos algo y se te queda ahí en la comida. ¿Alguna otra recomendación? ¿Trabajas de la mano? Pues ahora ya vas a trabajar conmigo de la mano en mis pacientes de ortodoncia, pero ya trabajaste mucho pues con otros ortodoncistas. ¿Algunas otras recomendaciones que le puedas dar a los pacientes? Por lo menos lo que en cuanto a tiempos de limpieza realmente depende del paciente, ¿ok? O sea, como te decía antes, al ortodoncia se le hace una limpieza, se le da la técnica y ya después que lo tiene, se intruye con ciertas modificaciones la nueva técnica de cepillado. Y se cita a los tres o a los cuatro meses. Si tú ves que el paciente lo captó, entonces ya le haces la limpieza ya cuando se termine la ortodoncia. ¿O sea que esta limpieza cada seis meses con ortodoncia? Depende del paciente porque si el paciente viene con un agrandamiento que no se cepilla por más que se le explique, entonces cada tres meses, cada cuatro meses hay que estarlo monitoreando. Si no es que con ortodoncia y por obrío y gracias al Espíritu Santo no se me va a acumular cálculo, es más difícil, pero sí se puede. Mi recomendación pues que alguien les intruya de cómo tiene que ser el bucel hilo dental porque una cosa es hablarlo, pero cuando te lo demuestran es totalmente diferente. Es una curva de aprendizaje que hay que cachar. Cepillos dentales, irrigador bucal, enjuague bucal, bicarbonato de sodio, no sé, algunas cosas que podamos hacer en casa. Mira, yo le digo al paciente que compren un cepillo especial para ortodoncia que tienen como una depresión. Un canal en el centro. Ajá, o como un canal, como para que les ayude. Si es que no quiero gastar en otro cepillo, pues ya le doy otra técnica de cómo se tiene que cepillar con su cepillo. Por arriba de braquet, por debajo de braquet. Con cepillos interdentales, con el hilo dental. Ah, el uso de cepillo dental. Sí, porque no es solo el diente, sino también tienes que limpiar el braquet. El braquet también, me ha tocado que a veces como por auxiliar a alguno de mis ortodoncistas, ayúdame por favor que no llegue y ábreme esta compuerta. Y a veces tiene cálculo pegado en el braquet que no se puede ni siquiera abrir la compuerta. Hay que hacerle una limpiecita rápida para poder abrir la compuerta cuando el braquet es autoligado. Yo soy mucho más práctico, más directo con el paciente. Usted se cepilla y se ve al espejo. Si quedan restos de comida no está limpio. Pero el tema de la boca es que tenemos la placa bacteriana. La placa bacteriana es una pastita y no se ve. ¿El irrigador bucal? El irrigador, siempre y cuando lo sepan utilizar, porque pasa lo mismo con el ultrasonido. Si la presión la aplican sobre la encía, causas una lesión. Traumática, sí. Tienes que hacerlo en sentido contrario de la encía, seguir el movimiento. Pero así que me vaya a sustituir el hilo dental y el irrigador, no lo hace. Te ayuda porque sí te limpia mejor los braquets, incluso entre los aditamentos viene un cepillito específicamente para la ortodoncia. Entonces sí es mucho más fácil para los pacientes con ortodoncia y con algún tipo de rehabilitación, coronas o algo así, que le ayuden a limpiar. Pero que sustituya el cepillo y el hilo dental, no hay nada. ¿Enjuague bucal? Siempre que no tenga alcohol, el que quiera. ¿Consideras que un paciente con ortodoncia debería lavarse más cantidad de veces los dientes al día o con la misma cantidad de veces es suficiente? Dependiendo de cómo comas. Porque obviamente, bueno, yo era una enferma cepillándome cuando tenía ortodoncia porque me desagradaba tener un pedazo de pan ahí entre los braquets. Porque entonces yo cada vez que comía, me tomaba un vasito de agua, esperaba mis 15 minutos y me cepillaba. Como para que el pH se neutralizara un poquito y ya poderte cepillar. O sea, y ahí depende del tema de otro video. Señores, muchísimas gracias por haber visto este video. Ya me cansé. Tenemos rato hablando aquí. Sí. Hemos hecho varias cosas hoy día. Espérenlas, vamos a estar publicando estos videos poco a poco. Ya saben que la doctora Fátima de Freitas trabaja acá con nosotros. También tiene otros lugares de trabajo en la Ciudad de México. Así que si quieren seguirla, les voy a dejar aquí en los comentarios y en la descripción todas sus redes sociales. Si quieren venir a vernos a los dos, pues lo pueden hacer aquí en Polanco, en la Ciudad de México. En mi caso para ortodoncia y en el caso de la doctora para periododoncia. Nos vemos la semana que viene, chicos. Muchísimas gracias. Bye. Gracias. Bye.